Hoy estamos aquí reunidos para reconocer el trabajo de una persona que nos ha dado mucha alegría, que nos ha llenado de esperanza, que nos ha llenado de ejemplo y le quiero agradecer a Alegría Fonseca. Porque a partir de hoy se le reconoce una cosa que ya venía haciendo, como dijiste tú desde chiquita, defender los parques nacionales, la biodiversidad, la cultura, eres una defensora de la vida. Gracias Alegría y hoy queremos hacerte un reconocimiento que considero muy importante y es que empieces a ser parte formal del equipo de Guardaparques de Colombia. Bueno, dice Parques Nacionales Naturales de Colombia, otorga un especial reconocimiento a Alegría Fonseca, ambientalista y defensora de la biodiversidad, inspiración para quienes pensamos que la diversidad biológica y cultural es la mayor riqueza de Colombia. Bogotá, junio 15 del 2023. Querida Alegría, uno de los funcionarios más importantes de nuestro sistema de parques nacionales, que ha hecho unas contribuciones muy importantes para la ciencia, especialmente para el mundo de las orquídeas, ha descubierto una pequeña y hermosa orquídea, que se caracteriza por tener unas hojas en forma de corazón, unas flores moradas, oscuro, que nacen sobre la hoja, sus sépalos y los pétalos ovalados y olansiolados. Esta pequeña orquídea se encuentra en las montañas húmedas del corregimiento de San José del Salado, en el Valle del Cauca, creciendo como una epífita sobre ramas y troncos, en el Parque Nacional Farallones. Esta orquídea se llama Pleurotalis de Alegría y tengo el honor de hacerte entrega simbólica de ella. Alegría le vamos a imponer a partir de hoy la chaqueta que la protege, pero también que la enviste del poder de la inspiración que paradójicamente tú nos has dado, para seguir haciendo de los Parques Nacionales Naturales de Colombia potencia mundial de la vida. Yo recibo con mucho cariño este uniforme de guardaparques, pero además esa orquídea, la orquídea que lleva mi nombre. Yo debía más bien llevar el nombre de la orquídea, es al revés, ¿cierto? Pero es una orquídea que tiene forma de corazón, como el corazón de todos ustedes. Es el símbolo de la conservación. Muchísimas gracias. No olvidaré estos momentos en que estoy acompañada de todos ustedes. Y entonces, la lucha sigue. Muchas gracias. Gracias. Con ustedes, Alegría Fonsecana, la nueva orquídea de la nación colombiana. Las orquídeas de alguna forma son la síntesis de la belleza, y tú eres la síntesis del ambientalismo. Gracias. Colombia, potencia de la vida.